Fuentes indican que Wander Franco está siendo acusado por otra menor de edad, aparte de la que se creyó en su contra el 17 de julio. Bueno señores, sigue complicándose el asunto lamentablemente para la estrella de los Reyes de Tampa Bay Wander Franco. Ustedes saben que actualmente el estelar torpedero se encuentra en medio de una licencia administrativa de las grandes ligas, la cual fue consensuada con el sindicato de peloteros de la MLB. Luego de que las autoridades dominicanas confirmaran que existe una querella en su contra, pero según ESPN en una fuente que le ha confirmado señores a ESPN lo siguiente. Dice ESPN en su comunicado, en su noticia de hoy, 30 de agosto del 2023 a las 3 y 20 de la tarde, dice acá. Fuentes han confirmado a ESPN Digital que la investigación en contra del jugador de Tampa Bay Rays, Wander Franco, continúa presentando avances. El expediente se ha vuelto más complicado debido a la información que ha sido recabada desde la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, misma que ya cuenta con dos procesos judiciales iniciados en contra del pelotero. Las fuentes indicaron a ESPN Digital que tras la primera querella interpuesta el pasado 17 de julio, ha sido presentada una segunda en contra del pelotero por alegadamente sostener relaciones sexuales con una joven menor de edad. A esos dos procesos judiciales se le une la investigación de un tercero por los mismos motivos, aunque el mismo no ha sido oficialmente interpuesto por ante las autoridades. Es importante recalcar que de acuerdo con la legislación dominicana, a pesar de que los tutores legales de los menores de edad no interpongan acciones judiciales en este tipo de casos, las autoridades en medio de sus investigaciones descubren que la ley ha sido violada en alguna parte, pueden iniciar los procesos y presentar acusaciones por cuenta propia. Adicionalmente, se recuerda que todos los detalles sobre quienes podrían ser las alegadas víctimas se mantienen en estricta confidencialidad con el fin de proteger su identidad en la forma en que lo establece la ley 136-03, conocida como el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En cuanto a si Wander Franco ha apoderado un abogado en la República Dominicana para asistirle en el curso de la investigación en su contra, las fuentes han señalado a ESPA que hasta el momento no se ha presentado de manera oficial o formal nadie asumiendo su representación, aunque se han dado conversaciones para que el pelotero comparezca ante la Fiscalía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras tanto, la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas, MLB, y la Procuraduría General de la República Dominicana, PGR o PGR, a través de su departamento correspondiente, continúan investigando los alegatos que vinculan al pelotero dominicano Shoretto de los Tampa Bay Rays en supuestas relaciones inapropiadas con menores de edad. Sin embargo, ni Franco ni el equipo se han expresado al respecto. Ahí las cosas, señores, con relación a este caso de Wander Franco, el cual está pasando por un momento bastante difícil. Ya eran dos las menores que estaban involucradas en este asunto. Y ahora, tal y como expresa esta nota de prensa de ESPN Digital, la cual a través de una fuente de la misma Fiscalía, ha comprobado, señores, que existe una tercera menor que está envuelta en este asunto de sostener relaciones sexuales con el pelotero de Grandes Ligas de Tampa Bay Rays, Wander Franco. Esta es una situación que viene a complicar mucho más esta situación complicada que tenía Wander Franco. Era complicada y ahora se pone mucho más complicada con estas aseveraciones que está haciendo ESPN. Este no es cualquier medio de la República Dominicana que esté hablando cosas a través de las redes sociales. no es cualquier inventador, sino que es un medio de comunicación, una cadena de comunicación internacional que no se va a arriesgar a publicar cualquier cosa si no tiene fuentes fidedignas que le confirmen esta lamentable situación que está pasando el pelotero dominicano Wander Franco. Señores, la verdad que cada día, cada día que pasa y surgen más informaciones con relación a este caso, uno se sorprende más, porque cuando piensa que lo ha escuchado todo, salen nuevos elementos que realmente dejan a uno con la boca abierta. No se puede decir de otra manera, dejan a uno muy, pero muy asombrado. Ya, en mi caso personal, ya yo he perdido la capacidad de asombro. Yo he perdido la capacidad de asombro, porque la verdad que esta situación de Wander Franco, señores, es muy, pero muy delicada. Y eso puede terminar en consecuencias fatales, que no es lo que uno quiere para este pelotero, porque sabemos el potencial que tiene, es un hombre de nuestra tierra, República Dominicana, y sabemos que si Wander Franco llega a ser culpable de esta situación, probablemente nunca más vuelva a pisar un estadio de grandes ligas. Señores, esta es la información. Yo quiero saber qué ustedes opinan de esta situación terrible por la que está pasando Wander Franco, así que dejen sus opiniones en la caja de comentarios de este video, denle like, compartan, pero sobre todo suscríbanse a esta plataforma para que sigan disfrutando de este y de otros contenidos.